Uno cortico que se juntaron dos amigas brillantes, ellas presentadoras las habían echado de un programa que se llamaba La Cuadra. Precisamente por brillantes, a una porque cuando iban a entrevistar a Pillao dijo, ay Pillao, mira. Ay, yo lo quiero decir con jota. Después... Es que a mí me gusta decirlo así, mira. Y luego cuando tenía que presentar la leche de larga vida dijo, ay leche alquería, mira, con chococri. Y a la otra. Y a la otra japa, los pelados, porque le dieron una oportunidad de tres años para los pelados y nada. Pero era una buena presentadora, era una buena presentadora que presenta, que presenta. Y eran amigas, estaban ahí sentadas desparchadas. Una presentadora que presenta. Una presentadora que presenta. Y le dice Malilina Chindi. Ay, mira, bebé. ¿Será que uno puede tener hijos después de los cuarenta? Y le responde Chindi. Ajá, pelada. ¿Y tú después de cuarenta hijos, para qué quieres más? ¡Muñequito! Ay, ¿qué pareció con la bebida? Ay, no. No, esto de la cuarentena está larga, larga, ¿verdad? Yo salí y la policía me paró y dijo, hágame un favor, ¿usted para dónde va? Y le dije, para el banco. Dijo, ¿y es urgente? Y le dije, yo creo que sí, porque el señor que me está embargando dijo que fuera ya. ¡Piratica! Y uno cortico, como me parece que estaban, y bonito además, como me parece que estaban dos chulos, estaban dos gallinazos, estaban dos chulos ahí comiendo carroña. Están ahí, con el bollo ahí comiendo. Y como me dice, saboreaban, comiendo carroña, comiendo ahí, en popó. Cuando de pronto, uno de los chulos le dijo al otro, le dijo, ay, guácala, qué asco. Le dijo al otro, ¿qué te pasó? Dijo, no sé, me salió un pelo. ¡Ay, no! 9.52 en la calle.